Vale, decía, por el corolario interior, como f-stigonalizable, v se descompone como suma directa de v-landa 1 hasta v-landa m. Así vamos a ver qué podemos decir sobre la dimensión de v. La dimensión de v es la dimensión de esta suma directa y ya vimos en un lema que la dimensión de la suma directa es la suma de las dimensiones. Es decir, esto es la suma donde iba desde 1 hasta m de la dimensión de v-landa i. Ahora utilizamos la definición de multiplicidad geométrica. Por definición de multiplicidad geométrica, la dimensión de v-landa i es la multiplicidad geométrica de landa i. En la sección 4 vimos que cada multiplicidad geométrica es menor o igual que la correspondiente multiplicidad algebraica. Por tanto, obtenemos esta desigualdad, que esta suma de multiplicidades geométricas es menor o igual que la misma suma de multiplicidades algebraicas. Y ahora, para hacer el vídeo y pensad, ¿qué sabemos sobre la suma de las multiplicidades algebraicas? Bueno, lo que sabemos es que es la suma de las multiplicidades de las raíces del polinomio característico de f. Y la suma de las multiplicidades de las raíces del polinomio es, como mucho, el grado del polinomio. El grado del polinomio característico de f es la dimensión de v. Así pues, esto también es menor o igual que dimensión de v. Entonces, lo que tenemos es una cadena de desigualdades. Hay dos desigualdades, pero que empiezan por dimensión de v y terminan por dimensión de v. Deducimos que todo son igualdades. Vale, y de estas igualdades vamos a ver cómo se siguen las afirmaciones 1 y 2 que queremos comprobar. La primera, que la suma de las multiplicidades algebraicas es la dimensión de v, pues es, aquí tenemos la suma de las multiplicidades algebraicas, y estamos diciendo que todo son igualdades, por tanto, 1 se sigue. Vale, 1 se sigue del hecho de que todas estas, de que aquí tenemos todas estas igualdades. En particular, la suma de las multiplicidades algebraicas es igual a la dimensión de v. Vale, 2. Queremos ver que las multiplicidades algebraicas coinciden con las geométricas. Pues para ello utilizaremos que esta desigualdad es una igualdad. Además, tenemos que la suma de las multiplicidades algebraicas de los landais es igual a la suma de las multiplicidades algebraicas de los landais. Y cada sumando de la izquierda, cada multiplicidad geométrica, por el resultado, por la proposición que vimos en la sección 4, cada multiplicidad geométrica es menor o igual que la multiplicidad algebraica correspondiente. Es decir, a la izquierda tenemos una suma de números naturales, a la derecha otra suma de números naturales, y cada sumando de la izquierda es menor o igual que el correspondiente sumando de la derecha. Ahora, para que la suma de arriba, para que la suma de la izquierda coincida con la suma de la derecha, dado que tenemos estas desigualdades, únicamente es una propiedad aritmética, que ya no hay nada de álgebra, deducimos que las multiplicidades geométricas tienen que coincidir con las algebraicas. Es decir, si alguna desigualdad de estas fuese estricta, no podríamos tener esta igualdad entre las sumas. Con esto hemos probado que 2 también es cierto, 1 era cierto, así pues ya hemos terminado la demostración hacia la derecha del criterio de diagonalizabilidad.